El tema que nos dice Camina y Ven Para el famoso Villegas que ya está presente en este programa Vamos a bailar, bailar El tema nos dice Camina y Ven Vámonos a este tema El tema nos dice Camina y Ven Dedícanos a grabación para Corjito, el Jarocho, el Ratón, el Memín, el Cáser, el Churro y el Bolillo Valgus, llega la organización Latinos Club ¿Cómo se llama? Ese trombón Dice Camina y Ven Para la Loma Camina y Ven ¿Cómo se llama? Camina y Ven Para la Loma Camina y Ven Sabor Qué lindo estará mañana en esta verde pradera Échale sabor Ven mi prieta que te espero en esta intensidad ¿Cómo se llama? Camina y Ven Para la Loma Camina y Ven Camina y Ven Para la Loma Camina y Ven Vaya con sabor No te embriagas los colores que ves del campo de tu vida No te embriagas los colores que ves del campo de tu vida Échale sabor No te embriagas los colores que ves del campo de tu vida Vaya con sabor Mix Petro Perea Para Darío Mix Por siempre y para siempre Mix Petro Perea Todo el Corralón 18 San Juanico Yo me voy para la Loma ¿Qué cosa? Me voy, me voy Yo me voy para la Loma Se llama Camina y Ven Vamos a bailar sabroso Estamos apenas calentando motores Mix Petro Perea La Loma Vaya con sabor Camina y Ven Camina y Ven Para la Loma Camina y Ven ¿Qué cosa? Camina y Ven Para la Loma Camina y Ven Qué lindo estará mañana En esta verde pradera Ven mi frieta que te espero En esta intensa sabana Camina y Ven Para la Loma Camina y Ven Camina y Ven Para la Loma Camina y Ven Camina y Ven Es cuando el sol está de la Loma Cuando el sol está de la Loma Al mundo Cuando el sol está de la Loma No manda luz y esperanza Para el nuevo Pachapo Camina y Ven Para la Loma Camina y Ven Ahora ese piano Camina y Ven Para la Loma Camina y Ven Ahora ese piano No te embriagas los colores Que el verde campo Los Seos en la Loma Allí en la Martín Carrera El Ruco Ponce La Coca El piano Vaya con Sabor Vaya con Sabor Camina y Ven Camina y Ven Ahora es el tromón Guapeja Pachaco Dice Me voy, me voy Yo me voy Para la Loma Me voy, me voy Yo me voy Para la Loma Se va Camina y Ven Se va Camina y Ven Para la Loma Camina y Ven Camina y Ven Para la Loma Camina y Ven Dice Amada de verdad Que en esta bendita tierra Todo es bello y en la tierra Que respira libertad Camina y Ven Para la Loma Camina y Ven Camina y Ven Camina y Ven Para la Loma Ya viene Caribe Polonia Guerrero Anhelarlo me resigno Y puedo Un cala y no son Anhelarlo me resigno Y puedo Un cala y no son Que no hay lugar más hermoso Que ojos humanos han visto Caribe Se va Ese tema que nos sigo Supertumbao Camina y Ven Estos en detalle Donde nacen Los éxitos Los éxitos Los éxitos ¡Gracias!